bueno ya hemos aprendido a hacer los corazones y ahora les quiero enseñar a hacer este Snoopy con un corazón armamos nuestro corazón como ya les mostré nos va a quedar así ahora vamos a armar el cuerpo de Snoopy tengo aquí mis dos piezas recorte acuérdense que se corta siempre doble se unen las piezas aplicando pegamento blanco escolar en la orilla de toda la pieza cuando son piezas que tienen una forma muy complicada como en este caso que tienen las patitas dobladas yo les aconsejo que vayan rellenando por partes cuando peguen la cabeza dejan una parte sin pegar para que puedan rellenar perfectamente esta parte yo en este caso lo que voy a hacer es dejar esta parte sin pegar para que por ahí pueda yo rellenar la cabeza y me sigo con una parte de aquí abajo me sigo con esta parte y dejo aquí un huequito que es por donde yo puedo rellenar toda la cabeza y así voy a ir pegando todo lo demás cuando llego a esta parte del cuerpo voy a aprovechar para rellenar antes de seguir pegando las patitas voy a aprovechar que tengo aquí un hueco y por acá es por donde voy a rellenar mi pieza entonces aquí aprovechamos este huequito que dejamos acá para rellenar por aquí vamos a rellenar lo que es la cabecita y empujamos de esta manera la guata se fijan ahí se está ya formando el cuerpo de nuestro Snoopy vamos a rellenar toda la cabeza y en esta parte de acá antes de pegar la pieza de las piernitas vamos a rellenar el cuello y el cuerpo una vez que lo hayamos rellenado nos seguimos pegando esta parte y esta parte dejamos acá sin pegar para que por acá podamos rellenar nuestra pieza una vez que ya la tenemos rellena nos queda así tenemos aquí el bracito que también ya lo rellené ya está armada la pieza las orejitas y la nariz ahora que vamos a hacer vamos a armar nuestro Snoopy tengo aquí el corazón y vamos a empezar por pegar a nuestro perrito de esta manera voy a tener que voltear para ver cómo va a quedar ok vamos a pegar primero cuerpo con la ayuda de silicón vamos a aplicar silicón pegamos el cuerpo del Snoopy de esta manera así nos queda el cuerpo pegado vamos a pegar ahora lo que es el bracito le ponemos un poquito de silicón y pegamos en esta parte de acá el bracito ahí ya quedó pegado nuestro bracito ahora continuamos con la nariz pegamos la nariz con un poquito de silicón la nariz y las orejas las recorte en foamy negro y ahora voy a pegar las orejas de Snoopy estas primero las vamos a juntar así las dos orejas las junto así las pego con silicón una con la otra y las pego atrás de la cabecita de esta manera ahí va quedando ya nuestro Snoopy y ahora vamos a darle el acabado con un plumón negro vamos a pintarle su ojito nada más hacerle una curvita vamos a pintarle el collar vamos a pintarle sus pezuñitas de las patitas así es como nos queda ya nuestro corazón con Snoopy es algo muy sencillo muy fácil de hacer y se ve hermoso ahora podemos darle un toque final con un corazoncito de foamy en color que contraste con el rojo yo en este caso elegí un color piel que es un rosa muy muy claro le aplicamos silicón y lo pegamos en esta parte yo en este caso aquí le puse un mensaje ustedes le pueden poner te extraño, te amo, cualquier mensaje que quieran en el corazón y así es como nos queda nuestro Snoopy finalmente procedemos a pegarlo en su palito en este caso estoy ocupando un palito de plástico de los que se utilizan para los globos ustedes pueden utilizar un palito de madera funciona igual pegamos por la parte de atrás el palito en nuestro Snoopy y así es como nos queda si ustedes desean aprender a sacar los moldes para hacer sus figuras de crepe y así mismo aprender técnicas y aprender consejos para trabajar con el papel crepe yo les sugiero que adquieran el curso y el manual para figuras de crepe en el que les explico paso a paso como sacar los moldes de una figura de caricatura de cualquier figura de caricatura como sacan sus moldes, como se arma, como se recorta, como se pega paso a paso y cuidados para este tipo de figuras consejos, consejos muy prácticos, tips todo eso lo van a encontrar en mi manual yo les recomiendo que lo adquieran porque eso les va a servir para que puedan hacer un sin fin de figuras como esta como esta como esta como esta They'll learn much more than we'll know And I think to myself, what a wonderful world